Despierta Despierta En el vientre de mi madre fue creado este ser Una raza, un hombre, un hombre libre con derechos y de pie Educado con los de arriba en el medio me senté Observando injusticias y mentiras que en lugar atrás No tenemos miedo, gritamos la verdad Mi sangre es tu veneno, nueva normalidad Lo que tengo me ha costado, sangre, sol y lágrimas Tú no eres más que Dios, no me lo vas a arrebatar No permitiré que me robes la identidad Por un caos inventado que no acaba y acabará ¡Gente! ¡Esto es un urgente campiego! En vez de locura se escribe con L de libertad Perdida Las plantas se terminan por su exigencia La codicia se combate con droga Razón ¡Malicia! ¡Somos más y no tenemos miedo! ¡Despierta! ¡Somos más y no tenemos miedo! ¡Despierta! 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 ¡Fuera parte! ¡Aquí lo pago! ¡É cual es! ¡Somos más y no tenemos miedo! ¡Muva! ¡Fuera parte! No tenemos miedo, gritamos la verdad Mi sangre es un veneno, nueva normalidad No tenemos miedo, gritamos la verdad Mi sangre es un veneno, nueva normalidad No tenemos miedo, gritamos la verdad Mi sangre es un veneno, nueva normalidad No tenemos miedo, gritamos la verdad No tenemos miedo, gritamos la verdad No tenemos miedo, gritamos la verdad